¿Estás cansado de recibir emails de actualizaciones de WordPress? La verdad es que yo sí. Y quizás estés pensando que no es para tanto y digas Oye David, no pasa nada por recibir 4 emails al mes. Es verdad, no pasa nada si tienes una o dos páginas web en WordPress. ¿Pero qué pasa si tienes 50 páginas web en WordPress? Pues que si tienes un montón de páginas en WordPress vas a recibir un montón de emails como estos. Y por eso te voy a explicar en este vídeo cómo puedes desactivarlos en tus páginas web en WordPress. Pero antes de nada me gustaría que le dieras un buen like al vídeo y que te suscribieras. Y ahora sí, vamos con el vídeo. ¿Vale? Pues ¿qué es lo que tenemos que hacer para desactivar estos emails que molestan bastante, sobre todo si tienes un montón de páginas web en WordPress? Pues lo único que tendremos que hacer es hacer uso de 3 pequeñas funciones en WordPress que son 3 trozos de código muy pequeños que os voy a dejar en el artículo que os dejo en la descripción que es este mismo que estáis viendo en pantalla. Todo lo que tendréis que hacer es ir al artículo y aquí justamente copiamos la función de WordPress y una vez tengamos copiada esta primera función de WordPress simplemente tenemos que ir a la sección apariencia, editor de temas y buscar nuestro archivo functions.php de nuestro tema o de nuestro child theme. ¿De acuerdo? Entonces una vez localizado este functions.php que es este archivo de aquí nos vamos a ir abajo del todo y vamos a copiar y pegar esta primera función de WordPress. ¿De acuerdo? Y vamos a hacer lo mismo con las otras dos. Esta primera función es para desactivar las notificaciones de los emails, de los plugins y ahora iríamos con los emails de actualización de los temas. Todo lo que tendremos que hacer es copiar y pegar aquí debajo en nuestro functions.php la segunda. Y la tercera función es para desactivar las notificaciones del propio core de WordPress. Esta es un poquito más complicada pero bueno, simplemente copiamos y pegamos la función aquí en nuestro functions.php Le damos actualizar y ya estaría. Dejaríamos de recibir estos emails de actualizaciones automáticas de WordPress. Entonces simplemente comentaros que si por lo que sea estas funciones interfieren en alguna funcionalidad de algún plugin que tenéis pues simplemente lo tendréis que desactivar. Pero bueno, estas funciones realmente lo único que hacen es desactivar los emails de notificaciones automáticas y nada más. Por lo tanto, no hay la necesidad de preocuparse de nada más porque simplemente hacen eso, desactivar los emails. Y nada, hasta aquí el vídeo. Espero que te haya gustado. Si es así ya sabes, puedes darle un buen like. Si tienes alguna duda o alguna cuestión puedes dejarla en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.